Y mire, ya le habíamos hablado de este homicidio de una mujer colombiana en la zona de la ampliación Granada, lo que se conoce como Nuevo Polanco, cerca de Plaza Carso, que es uno de los lugares con más desarrollo últimamente en la Ciudad de México. El secretario de Seguridad Pública, bueno, de Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Horta, ha dicho que están analizando los videos de las cámaras de seguridad, tanto del edificio como también de las propias cámaras del C5, para tratar de identificar a uno de los responsables, aunque hasta el momento esto no ha sido suficiente. Hay varios indicios, hubo huellas en la sangre y otros indicios que se están siguiendo por parte de la Procuraduría, derivados los peritajes que se hicieron, pero aún no tenemos identificado al autor material. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.